Leonor se va de fiesta con amigos, amigas y la han pillado en la discoteca y esta vez sí que la han pillado con imágenes, ¿no? Os he puesto algunas imágenes, pero claro, no están pilladas muy bien porque ya dice el chico que las captó, que tuvo que despistar a los escoltas de Leonor porque les decían a todos los que veían haciendo fotos que las borraban y le costó despistar y por eso no se ven muy claras, ¿no? Pero bueno, a ver, Leonor está haciendo lo de cualquier chica de su edad, ya lo hemos dicho otras veces, de que es normal, pues sale con amigas, se va de discotecas, tiene amigos, disfruta, que es lo que tiene que hacer que ya tendrá tiempo para no hacer nada, ¿no? Entonces es normal, pero claro, la prensa está encima de ella y de lo que haga y para sacar y entonces pues es normal, ¿no? Ella continúa con su formación militar en Zaragoza, que como ya sabemos es la heredera al trono y ha aprovechado un día libre para salir con sus compañeros de la academia y tarde Ana Rosa nos ha mostrado imágenes inéditas en las que vemos bailando en una discoteca donde pasó desapercibida parece ser al principio, ¿no? Dice que la princesa que iba vestida con vaqueros, un top blanco satinado y oculta tras unas gafas de sol. Según algunos testigos se habría convertido en la reina de la pista de baile. La gente me dice que no se dieron cuenta de que estaba Leonor, pero como había dos escoltas así grandes de traje, pues la gente se dio cuenta de que esos tíos no eran de ahí, ¿no? Decía Alejandro Pantoja que ha sido el testigo y el que ha mandado las fotos de Leonor en la pista de baile. Dice que cuando ellos vieron que había una rubia de coleta y tal, se dieron cuenta. Relataba y explicaba que fue el momento en el que empezaron a sacar los teléfonos móviles, pero que los escoltas les iban diciendo, borra foto, borra foto, y así, ¿no? En un momento de la noche, junto a una amiga de la academia, luego se ve que fueron al baño y según relataba el testigo, dice que los escoltas vaciaron el baño y se quedaron en la puerta para que nadie entrase hasta que Leonor saliese, ¿no? O sea, también veo que es muy fuerte, ¿no? Porque si no quieren que se note, anda, que de esta manera se iba a notar bien claro que esta persona era alguien importante y cuando la vieran la reconocerían. Pero bueno, también entiendo que tienen que sobreguardar y proteger a Leonor, ¿no? Pero vaya, no sé, un extremo un poco fuerte. La noche, pues acabó pasadas las dos de la madrugada y según este chico, primero se ve que pensaban irse a otras discotecas y continuar, pues, la fiesta. Pero que al final dice que ella no siguió la fiesta. O sea, pero vaya, yo no sé si este chico la estuvo siguiendo porque no creo que siguiera hasta donde iba a ir Leonor. Vuelvo a repetir, yo veo normal que esta chica se divierta. Lo que pasa es que es la noticia. Están para verla, para pillarla y comentarlo, ¿no? Y yo os hago, os digo, pues lo que escucho aquí y lo que hay de esa noticia. Pero lo veo normal en una chica, como todas las de su edad, que salen, se divierten, van de discoteca y tienen tonteos con chicos, ¿no? Es lo más natural del mundo. La joven que ven en sus pantallas escondida tras unas gafas de sol bailando dentro de una discoteca es la princesa Leonor. Según el testigo que ha hablado en exclusiva con Tarrear, la futura reina de España se convirtió en la reina de la pista de una discoteca de Zaragoza junto a sus amigos de la Academia Militar este fin de semana. La gente me dice que no se dieron cuenta de que estaba Leonor ni nada. Lo que pasa es que había como dos escoltas de Leonor así, grandes de traje y todo, y ahí la gente dio cuenta de que esos dos tíos no eran de ahí. Cuando la gente se empezó a dar cuenta de que había una rubia de coletas y de espalda y tal, la gente se dio cuenta de que era la pensión Leonor. En ese momento, los focos se pusieron hacia su persona. Y empezaron a sacar el móvil para hacer fotos. Y enseguida, automáticamente, los escoltas les iban diciendo a todo el mundo borra la foto, borra la foto. Por suerte, nuestros testigos lograron esquivar a los escoltas para ofrecernos esta imagen tan real e inédita de la princesa que luz un top satinado blanco y unos vaqueros. Un look con el que intentó pasar desapercibida, porque en estos casos, ser princesa es una desventaja, pero ojo que no del todo. Entonces fue como con una amiga de la academia y los escoltas como que vaciaron el baño y se quedaron en la puerta como para que no pudiera entrar nadie hasta que Leonor no saliese del baño. Después de pasar un rato en este local, la idea era marcharse a otro, pero... Y se fue a dormir. Dos y pico, abandonar hasta el sitio. Ella no sigue la fiesta. No. No sé qué pensáis vosotros y vosotras. Dejadme vuestros comentarios, dadme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.